Se lideró en la ciudad una nueva jornada de salud y atención con habitantes de calle en varios puntos claves de la ciudad, donde se adelantó la entrega de elementos de bioseguridad para brindar una merienda y orientar a esta población sobre los signos de alarma frente a la pandemia. Estamos realizando una jornada de salud, de temperatura, toma de tensión y elementos de bioseguridad como el tapabocas y gel antibacterial y alcohol para los habitantes en condición de calle. En los tres puntos que son el Cristo Petrolero, la Carrilera y en el punto del barrio Jerusalén. La gerente de la empresa social del estado de Barranca Bermeja, Esmeralda Otero Álvarez, explicó que la jornada incluye desinfección para sus manos y orientación referente a los síntomas por los cuales deben acudir al servicio de urgencia. Les estamos trayendo primero una desinfección para sus manos con motivo de la emergencia sanitaria, capacitándoles, dándoles una asesoría referente a síntomas y signos que puedan estar presentando, por los cuales deben acudir a los servicios de urgencia del Centro de Salud Anubio, Castillo o el Hospital Regional. Además de eso, les estamos ofreciendo elementos de protección personal consistentes en tapabocas y les estamos brindando un desayunito a cada uno de ellos. El objetivo es proteger a Barranca Bermeja de la propagación del COVID-19.